Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Hace mucho tiempo que no informamos sobre Halil Ibrahim Yehan Islatur Koglu. Podemos decir que los grupos de fans del dúo ahora son conscientes de que no es posible reiniciar este amor. Sin embargo, podemos decir que todos estamos muy contentos de ver a ambas celebridades en la pantalla. Tras conocer la noticia de que Halil Ibrahim Yehan dejará la serie The Manet, sus fans fueron muy reprochados por no haber tomado esta decisión antes. Porque la tercera temporada de la serie, que arrancó con un gran ascenso, fue una gran decepción para la audiencia. Aunque Halil Ibrahim Yehan intentó llevar las tres temporadas solo, no pudo hacer una gran diferencia. Como se esperaba. Porque podemos decir que la audiencia quería ver el amor de Se Llama en la pantalla. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. El presentador de la revista Herolko se abrió el tema en el programa en el que estuvo hoy, diciendo que la fama echaba a perder a algunos jugadores. Cuando los presentadores del programa preguntaron quién está entre los jugadores que encontró mimados últimamente, dijeron el nombre del famoso productor Latur Koglu. Dijo que si la ha cambiado mucho desde el primer día, sus discursos son más valientes y hay una gran diferencia, especialmente en sus discursos. También agregó que el joven actor se ve mayor para su edad y se ve muy agradable estéticamente. El famoso tabloide Sla declaró que no le dio a Rabia el derecho a hablar, y se comportó demasiado malcriada en una entrevista que le dio a Rabia Soy Turk después de su salida del concierto de Yal. Tras estas palabras, se extendieron los micrófonos a Tla Turkoğlu. Tla Turkoğlu respondió a las acusaciones de que estaba malcriada, no me siento malcriado en absoluto. Puede que me vea así por fuera, pero esto no tiene nada que ver con la fama. Como una niña que fue criada siendo muy mimada, ese sentimiento nunca me abandonó. Gracias a mi mamá y a mi papá por eso también. Está en la agenda a veces con seriales y a veces con anuncios. Pero a pesar de esta intensidad, siempre está lejos de miradas indiscretas. Tla Turkoğlu, quien dice, no me gusta ser el centro de atención fuera de mi trabajo, actualmente es una invitada en los hogares con la serie de televisión Kisilji Xerbeti. Además, a diferencia de la chica tranquila a la que estamos acostumbrados, ella interpreta un personaje más valiente. Hay muchos comentarios de sus fans en las redes sociales sobre si Sila está malcriada o no. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.